El chaval racializado, el chaval señalado por clase social, el chaval interseccional al que le pasan 40 cosas, él mismo se convierte en un problema y le estamos percibiendo en el aula como el problema. No sé si me explico. Si yo tengo una alumna ciega gitana, que la he tenido en clase, ¿quién tiene el problema? Lo tenemos los profesores que decimos, y ahora mirad a la pantalla, tenemos un cañón, somos muy modernos, y de pronto los profesores tenemos que describir lo que hay en la pizarra, en tu cañón ahí proyectado, y resulta que es que las personas adultas que enseñamos, hostia, no sabemos describir lo que tenemos. Hay un círculo que representa los porcentajes, el amarillo, bueno, amarillo no quiere ciega. Claro, no, y que ella se plantea como el problema en el aula, quizás el problema, claro, que desplazar, ¿quién tiene el problema? El problema lo tengo yo, que me he acostumbrado a utilizar un PowerPoint que no lo he cambiado en 15 años, y estoy contando el mismo rollo, y además leo la pantalla y no explico lo que ahí pone, y no soy capaz de traducir una información visual en una información que sea más descriptiva, más auditiva para mi alumna gitana y ciega. Es decir, que muchas veces los chavales que encarnan una diferencia se convierten en un problema, y les vemos entrar por la puerta y decimos, y empiezas a soplar, ¿no?, porque te transmite la sensación de problema y la persona se está dando cuenta que tú le percibes como un problema. Entonces, en la medida que tú sabes dónde estás y dices, bueno, yo es que el tema de ceguera este no controlo, y la ciega gitana esta que tengo, pues no la controlo, me debes sentar un poco a su lado a ver qué me cuenta y a ver qué necesita, y luego te das cuenta que la gitana de ti no necesita casi nada, más que que le cuente las cosas y le des una manera de hacer un examen un poco adaptada. Es decir, es que… no sé si me he explicado con lo del problema. Esa es simple que se llama prejuicios. Por supuesto. Y sin embargo hay una tendencia muy fuerte a homogeneizar, ¿no? Y yo no sé cómo se puede luchar contra eso, porque la verdad es que, bueno, vosotros todavía tenéis tiempo, a mí ya me queda menos. Y os puedo asegurar, os puedo asegurar… No, quiero decir en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. Yo soy joven, pero me queda menos, quiero decir que he trabajado más de lo que me queda, quiero decir, ¿no? Y os puedo asegurar que lo he intentado, ¿eh? O sea, yo no… yo lo he intentado. He estado siempre intentando hacer proyectos que abran la mente de las personas a esa reflexión de qué estamos haciendo, lo importante, qué es lo que tenemos entre manos, el cuestionar constantemente para qué educamos, ¿eh? Porque esta pregunta que es muy sencilla, hay la mayor parte de los docentes que jamás se la han hecho. Y eso es muy triste. Jamás se la han hecho. ¿Y para qué sirve la escuela? Esto es una cosa que la gente no se ha hecho. La gente ha estudiado en magisterio o lo que sea, ha hecho una oposición, tiene un trabajo y va allí. Y yo creo que de lo que… Sí, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo puedo ser bastante crítica con la escuela y no sé, a veces me meto en líos. La escuela, vamos a… es que cuando tú comentabas, por ejemplo, lo de todo esto, lo bien que queda, ¿no? Ahora decimos de la atención a la diversidad en el aula y todo esto, pues quizás es que se atiende, que tampoco lo creo, para nada, pero queda muy bien decir que se atiende a la diversidad en el aula y se atiende poco a las normativas que constantemente se están reproduciendo en el aula, a los procesos en los que el propio docente y educador está en los que está inmerso, al privilegio también que llevas al aula, a mirarte también a ti misma desde dónde estás hablando, desde dónde estás posicionado. Entonces, ahí me parece que eso se mira bastante menos y nos incluyo a todos, porque también es el trabajo ese. O sea, cuando empezábamos con esa primera pregunta, es que el ser consciente es un trabajo y es un trabajo que cuesta mucho, porque a veces no gusta, es lo que tiene esto, ¿no?, de la consciencia, que a veces no te gusta lo que ves y dices, jo, yo que me creía tal y cual y resulta que me está escapando aquí o desde dónde estoy hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesaba bastante de esa pregunta de si necesitamos una escuela queer es qué supone lo queer en la escuela y precisamente para nosotras tiene que ver con esa mirada o esa focalización crítica en la norma, ¿no? y en el posicionamiento de lo que está produciendo lo que es normal y lo que no y cómo la escuela, ahí es un espacio clave en esos procesos de normalizar todo el rato y normalizar a base de excluir de la sanción social, del castigo, de señalar quién es el problema, quién... podemos ir adelantando, si querés. Es que incluso lo que tú decías, la atención a la diversidad es que está presuponiendo que el resto no son diversos y además que a los demás les importan a mierda la diversidad de los demás lo hacemos solamente para que el otro más o menos llegue al currículum a lo mejor algún día. O sea, que es precisamente yo que creo lo que tú has dicho, ¿no? La producción de la norma, incluso con... Fíjate, la educación para la diversidad sexual me suena lo mismo que la atención a la diversidad. Me significa, a mí, así como en mi cabeza, es tengo que descubrir quién es el que no encaja aquí para intentar que encaje con los demás, que no tiene nada que ver con el hecho que los demás iguales también están desencajados para alguna cuestión y que producimos normas todos juntos, ¿no? O sea, que siempre. Que en ese sentido me preocupan, incluso cuando hablamos de la diversidad o de la diversidad sexual o del rollo multicultural, me parece que a veces estamos cayendo en el error de señalar a algunas personas... O sea, yo tenía una alumna hace un par de años que me decía me cansé de ser la sorda en primaria cuando llegué a secundaria, me hice la oyente. Me fue fatal, pero yo me hice la oyente toda la secundaria. Entonces, me echaba el pelo para adelante, no sé, me veían los audífonos, la gente pensaba que estaba o colgada o fumada o a mi aire o que me hacía la soca. Y ahora que estoy en la FP y estamos hablando del tema de la sordera, pues voy a salir del armario. Soy sorda. Sí, bueno, a ver. O sea, estoy diciendo como de broma, pero es real y tangible decir cuando mi atención a la diversidad significa... La sorda se va a sentar delante, ¿eh? Y grito, porque como la sorda hay que gritarla... No deja de ser otra en clase. Sí, porque la atención a la diversidad en ese momento ha tenido un efecto perverso. En esta alumna en concreto, que justo cuando estás hablando de cultura sorda, de que por qué la sordera es una minoría lingüística, y te pones queer con el rollo de la discapacidad, la alumna te dice, mira, ser sorda es una mierda. Porque soy o sorda o fumada. Entonces, entre sorda y fumada, prefiero ser fumada en secundaria, que mola más. Y ahora que ya soy mayor y estoy en la FP y no me hace falta hacérmela guay, pues puedo decir que soy sorda. Y, por cierto, me voy a sentar en primera fila, porque es verdad que no hago. O sea, que... Me explico que si de algo a mí me sirvió el rollo queer... Fíjate, estábamos hablando de la identidad lingüística. Es decir, soy sorda, digo, pertenezco a una minoría lingüística, porque hablo lenguas de signos, no soy sorda porque tengo una carencia auditiva. A esta chavala le sirvió para hacer un periplo identitario, para decir... Y no me habéis por detrás, que no soy yo. O sea, que por primera vez estaba hablando de sus necesidades. Y ella lo decía, he hecho primero el ciclo informativo de educación infantil, he escuchado todo lo que me teníais que decir de atención a la diversidad, me he pasado a integración social, a ver si esto me mola más. Tampoco le mola mucho, ¿eh? O sea, pero... Como que tampoco le sirvió a ella misma reflexionando sobre su pasado como alumna el modelo de atención a la diversidad. Y estamos hablando de una persona joven o adulta de veinti... ¿No? Veinticuatro que está diciendo ni yo cuando soy educadora infantil ni yo como alumna me ha servido la atención a la diversidad. Lo digo porque si lo hacemos, lo hacemos como podemos, con los medios que tenemos, con los recursos, con todo nuestro cariño y nuestro amor, pero aún así tiene efectos perversos como de la gente. O sea, que esto era muy gracioso contado, pero igual vivido por ella no era tan gracioso. Yo me pregunto, pero ¿quién se ha adaptado a la escuela? O sea, o si no, o hablabas demasiado en clase o es que no estudiabas bien, por eso no te podías aprender bien las cosas, no hacías bien los exámenes, o es que eras muy lenta y no te daba tiempo a hacer los exámenes en el tiempo que te ponían. O sea, ¿quién se adapta? Porque al final te das cuenta que ningún niño se adapta a la escuela. Yo me pregunté, lo que pasa es que luego la vida real me costó más. Porque hay diferencia. Hay personas que tienen unas capacidades, o sea, que tienen las habilidades que la escuela quiere, coincide. Entonces, si eso te coincide, tú eres una alumna estupenda y maravillosa. Lo que pasa es que yo creo, por hacer una última... O sea, yo creo que el tipo de escuela que tú estás teniendo en la cabeza, lo que plantea es una escuela disciplinaria y el que se adapta es aquel que es capaz de simular que se adapta. Es decir, hace y se comporta como socialmente se establece. Es culto en el sentido en el que la sociedad premia el saber estar en distintos lugares fingiendo pertenecer a esos distintos lugares o conociendo las normas de cada uno de esos lugares. O sea, es esa tensión entre adaptación y emancipación que hablábamos desde la primera sesión del INDES en torno al texto de adorno o a los textos de adorno. Y claro, es una concepción muy disciplinaria de la educación. Lo que pasa es que la pregunta es ¿Puede haber otras escuelas? ¿Querríamos otras escuelas? ¿Hay otros modelos de escuela que permitirían no estar aprendiendo a a ficcionalizar permanentemente la propia experiencia en esos contextos en los que se aprende a socializar? Porque yo creo que aprendemos si aprendemos dentro de esa línea de escuela lo que aprendemos es también que toda relación social es una ficción y no aprendemos otro tipo de relación o de trabajo colectivo o de no aprendemos a a estar de una manera donde prevalece la impostura frente a la implicación. Lo que pasa es que la ficción es todos los días y se vuelve real y se vuelve real si alguien te insulta dentro de la ficción te duele de verdad si tú estás en el cole haciendo lo que tienes que hacer que puede ser leer sentarte callarte repetir como un loro tener buena letra lo que sea si el profe te manda a la mierda o si alguien se mete contigo no te duele ficcionado te duele te duele te duele te duele como un pellizco o sea que lo digo porque llevo como unas semanas escuchando esto de las ficciones y digo hostia pues mucho que algo es una construcción social a la gente le duele o le place de verdad no le place en la ficción le place en lo físico Yo estaba pensando también en lo que comentabas ¿no? de la adaptación que claro es que es una pura estrategia de supervivencia social y en esas estamos quiero decir que y volviendo a nuestra mamá del principio que nos igual nos damos a penazo por estar aquí diciendo a que es la mamá claro que tanto que nos hemos aprendido que si con ella hemos aprendido es que el género es una estrategia de supervivencia social que lo son las categorías sexuales y que qué papel tiene ahí la escuela como otra vez como catalizador de todo de toda esa normalización ¿no? y como la exigencia en la que estamos todos también de adaptarte ahí porque estoy con Lucas que luego tú lo que quieres es pues tener más o menos una vida pues pasarlo bien ¿no? que no te estén aquí acerillando que claro que quieres hacer eso ¿no? entonces también qué estrategias ponemos en marcha ahí o qué estrategias que estamos poniendo o todo lo contrario que estamos aquí temándonos también para hacernos la vida más difícil ahí ¿no? pero es que en realidad tú si no haces nada por luchar en la contra eres un aparato reproductor ¿no? estás reproduciendo de forma constante esa porque estás en un marco o en un espacio normativizador en que además se da por supuesto el alumno ya por supuesto que tú estás reproduciendo todo ese todo ese bueno ese programa ¿no? o todas esas normas sociales entonces si tú de alguna forma claro los problemas como y de qué forma rompes con esa reproducción a diario o en qué momento ¿no? o de qué manera ¿no? para no ser vulnerable o no pero claro si tú no vas a la contra estás reproduciendo ese sistema de forma continua y sistemática ¿no? pero fíjate que eso le cuesta mucho a la gente entenderlo o sea hacer lo mismo que se ha hecho siempre es ser cómplice de las normas de siempre y las trampas de siempre pero si yo no he hecho nada yo solamente estaba haciendo lo que se hace claro o sea que y lo que se hace muchas veces es percibir las rupturas como cualquier diferencia de los chavales se puede percibir como una ruptura del clima de la clase del orden de la disciplina y por ejemplo la ruptura de las normas de género los niños amanerados y las chicas masculinas por ejemplo se perciben como una ruptura de tu disciplina y como un desafío al docente y a los contenidos con lo cual no solamente es que te caiga mal es que te voy a suspender porque no sé si me explico que muchas veces los chavales desde la infantil en otros cursos se deciden hostia es que qué pinta tiene esa del pelo corto tiene nombre ha hecho un examen participa en clase está tiene una asistencia ¿por qué me hablas de esta alumna del pelo corto? ¿por qué te llama tanto la atención el pelo corto de esta alumna en concreto y me estás hablando de esto en lugar de hablarme viene o no viene cómo está en el aula participa en el trabajo de grupo hizo lo que tenía que hacer o no lo hizo yo qué sé y estamos hablando de la del pelo corto estamos hablando del chaval que hace no sé qué curiosamente algunas maneras de estar en el mundo ya de entrada nos parecen un problema en el aula es que se quitan los zapatos en clase tiene 26 años que se quiten los zapatos que más te da es que da la sensación que estamos en cualquier sitio que más te dará que se quiten los zapatos y estás hablando media hora con un profe de que se ha quitado los zapatos no sé si me explico que si percibes que se ha quitado los zapatos como me está faltando la autoridad y bueno vamos a ver qué más te da que llevas unos zapatos horribles y nadie te lo dice porque eres el profe a ti no se te puede decir que llevas unos zapatos horribles no sé si me explico que tú le puedes decir a otra persona que se ponga los zapatos pero a ti nadie te puede decir nada porque eres Dios entonces ¿por qué nos sentimos apelados por algunas cuestiones del comportamiento que no forman parte del currículum y la ruptura sobre la sexualidad y sobre el género si las percibimos como una ruptura del currículum o sea ya ni siquiera es que nos parezca mal es que ya lo metemos dentro de lo evaluable y esto sí que me parece que es un morro tremendo que nos tomamos un poco aquí esto lo hemos comentado también alguna vez con lo de los estudios de Bordier sobre cómo se penalizaba a las niñas que eran muy participativas y se premiaba a los niños que eran muy participativos y a la inversa me estoy acordando cuando decís eso a mí en el cole me han echado de clase por preguntar con demasiada agresividad así me dijo el tío en COU que no éramos ningún crío por ahí pues eso marchese usted de clase porque está preguntando con demasiada agresividad explíqueme a ver qué pero va muy por ahí yo sé que creo que hay mucho dolor en la escuela y que se genera mucho dolor en la escuela y no solamente a los alumnos yo sé de muchos profesionales que sufren mucho en la escuela porque quieren trabajar en equipo porque saben que es conveniente trabajar en equipo para que el trabajo tenga sentido porque quieren introducir a los padres a la comunidad educativa porque quieren establecer relaciones de igualdad con bueno pues con los alumnos o por lo menos acercarse y y esto es está muy muy mal entendido por la mayor parte de la gente que se generan muchas actitudes de hacer el vacío a mucha gente que sufre mucho de hecho hay veces que es complicadísimo dejar de hablar de la educación o sea yo cuando me junto con con gente de mi profesión pues es el monotema ¿no? o sea está lleno de dolor hay tantas heridas sin cerrar hay tantos anhelos tantos deseos de 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 cambiar el mundo de creer en este proyecto de que de que la única salida es desarrollar las capacidades de los seres humanos el respeto el que todo el mundo persigue pues ser el mismo ser feliz estar contento porque y sin embargo está todo pues enturbiado de de malos entendidos de prejuicios de faltas de respeto de miedo de represión que yo creo que tú decías hay bloqueos en la comunicación yo creo que es de represión de miedo a ser uno mismo de miedo de miedo a exponerse demasiado de miedo a implicarse como decía ella hasta qué punto nos implicamos ¿no? entonces yo sí que creo que otra otra escuela es posible y de verdad a lo mejor desde todas las teorías pero yo creo que desde lo simple o sea es decir pero ¿qué estamos haciendo aquí? pero tíos venga ya ¿vale? a ver ¿para qué sirve esto? vamos a sentarnos tranquilamente pero a decir ¿qué estamos haciendo? ¿y para qué lo hacemos? y simplemente a base de hacerse preguntas yo creo que cambiarían mucho las cosas si la gente fuera capaz de ser de quitarse el disfraz ese de soy profesor y tú me haces caso porque yo lo digo porque yo ostento la autoridad no sé simplemente con plantearse que que es más importante ser feliz y hacer feliz a los demás la felicidad es un término muy absoluto pero bueno buscar el bienestar del otro simplemente con eso las cosas cambiarían mucho en la escuela y en la sociedad como queda poco tiempo no queríamos quedarnos porque sí que nos interesaba bastante precisamente llegar a qué podemos hacer o qué estamos haciendo o qué hemos puesto en práctica entonces era por eso que avanzábamos hacia el final para para invitaros a empezar a compartir experiencias o ideas o propuestas o tal has dicho algo en que la presencia de esta chica era un desafío a los contenidos entonces claro mi pregunta sería ¿qué tiene que ver con esa pregunta? o sea por mucho que te quites ese disfraz el currículum está ahí yo es que no doy clase en las cosas ¿cómo podéis hacer eso? o sea ¿cómo podéis tenéis que cumplir con un currículum y el problema parece estar no solo en tu posición o en el disfraz o en la posición sino que determinadas presencias incluso desafían ese contenido entonces parece muy difícil esto que al revés también funciona lo que nos permite es quizás fracturas de normas que está entre los propios estudiantes al revés también funciona es decir si tú estas fracturas forman parte de tu estar en la clase eso también afecta o pone en duda el propio contenido que estás impartiendo me río porque yo ya no puedo tomarme de otra manera que como en plan digamos viendo la parte como de diversión porque ahí es cuando te das cuenta y te apelan por ejemplo esto que comentábamos de la subjetividad no no es que estás siendo subjetiva o estás tratando el tema de la globalización ¿no? en género por ejemplo mis clases tienen que ver con análisis del discurso comunicativo audiovisual entonces claro ahí tú vas juntando la globalización el género el poscolionalismo y cómo se construye eso a nivel de imaginarios entonces claro ahí donde te das cuenta que ellos lo perciben como una subjetividad como si tú estuvieras siendo subjetiva ¿no? con la con la con la con la interpretación digamos como de la de la realidad etcétera ¿no? entonces bueno yo lo que creo es en 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 intentar generar eh estrategias eh de de confianza de de implicación por ambas partes no sirve que las generes eh tú sola ¿vale? sino que tiene que ser como 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 mutuo ¿no? y encontrar donde están esas subjetividades en ellas y ellos cosas que normalmente perciben como subjetivas no las que yo ya sino las eh las que pueden estar percibiendo y ver que qué puntos hay en común ahí donde se cruzan las cosas y a partir de ahí eh construir también tengo que decir que es que lo que es el el temario o la o la asignatura o los contenidos en la universidad no es lo mismo que el currículum que viene en digamos en las en la en secundaria donde digamos hay algo que cumplir dirán y sí que sí que se me dan una serie de pautas de contenidos que debe llevar esa materia pero al fin y a cabo el temario eh tengo que construirlo yo la metodología tengo que construirla tengo que construirla yo y la dinámica tengo que construirla yo y ponerla en el es 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 muy distinto es muy distinto también de todas maneras y en secundaria yo creo que que puedes o sea la historia se puede contar de 100.500 maneras y aunque tú tengas que dar el siglo XVI el siglo XVI lo puedes contar o se puede construir colectivamente clases de 100.500 formas ¿no? lo que pasa es que al final ves los currículums de tal cole y tal cole y tal cole y al final es como si pero por ejemplo yo doy historia del arte en segundo de bachillerato y todos los años empiezo diciendo bueno este libro vuestro este currículum que está establecido dice que la historia del arte es esto vamos a empezar cuestionando ¿no? el la definición de que esto que está en vuestro currículum es la historia del arte es la historia del arte que han decidido unos señores excluyendo otras muchas cosas desarrolladas en otras culturas o incluso dentro de esta cultura por otra gente cuyo trabajo no se ha considerado suficientemente interesante por estos señores para ser ¿no? entonces empiezas o sea yo creo que incluso dando el mismo currículum puedes hacer quiebras ¿no? o puedes hacer pues una aproximación que siendo y te pueden decir pues es subjetivo o profe es que tú eres una feminista o profe tú eres lesbiana o ¿no? pueden acabar preguntándote ah tienes hijos entonces no eres lesbiana ah bueno o puedo tener hijos y ser lesbiana ostras no había pensado que eso puede ser pero si como se hace ¿no? te salen un montón de cosas o por ejemplo dando historia del arte este año una de las cosas que está pasando es que para ayudarles a mirar de otra manera acabamos hablando de de cómo se configura la imagen del deseo no o sea que realmente el currículum está ahí tienes que cumplirlo pero también la aproximación no la por lo menos de momento a no ser que nos pongan ¿sabes? un chip y una una vigilancia ¿no? o sea de momento tenemos un margen no sé cuánto tengo más va con ahí con pequeñas intervenciones más que o sea pequeños cambios como es introducir esta historia es la que os vamos a contar o sea la que viene en el libro no es la historia del arte de verdad o sea yo creo que lo interesante también para no quedarnos en un discurso ya sabemos que es muy difícil pero es muy difícil y lo pensamos en muy grande desde lo pequeño y si estamos todo el rato conscientes de lo que tenemos entre manos yo creo que estrategias más pequeñas nosotras tuvimos un taller que se llamaba coleccionables trabajábamos con imágenes y tal y en un momento dado vimos que tenían que hacer un relato con esas imágenes poner unas junto a otras introdujimos también la necesidad de introducir fotografías de imágenes más o sea imágenes que fueran más cercanas más familiares y bueno pues por internet o como fuera metimos familias imágenes que parecían de algún familiar pero cuidamos que hubiera una madre solo con niños dos chicos con un bebé muy felices y era sacar las imágenes y ahí está se montaba un revuelo que en primer momento era se nos ha dado la vuelta queríamos que hubieran otros modelos y tal pero al final trabajaban con familias este año ha sido la primera que en una clase que han hablado de la familia sin ponerlo del gay y la risa digo a veces son todos los cambios que hacen bueno que empiecen a trabajar con algo que igual no si ayer bueno y le comentábamos antes Marina nuestra conversación fue un cómplice sobre pintarse las uñas ¿no? a raíz de la experiencia que estamos teniendo y él nos decía ¿no? como pues él no veía era excesivamente transformador el que los chavales más macarrillas con los que vimos ¿no? que bueno tenían era un grupo así dificilillo todos así chicos con mucho prejuicio hacia otras formas de entender la sexualidad la identidad y tal pues todos se hubieran pasado por la experiencia esta de pintarse las uñas y hubieran salido en sus 5 o 10 minutos de descanso al patio a fumarse el cigarro con otros compañeros que estaban fuera con las uñas pintadas ¿no? claro nosotros cuando cuando llegamos a esa clase y vimos el grupo que teníamos lo primero vamos sin mirarnos y tal desde que luego lo compartimos lo primero que pensamos fue no se va a pintar las uñas nadie porque claro era un grupo complicado y cuando les vimos ¿no? que se pintaron las uñas que salieron a fumarse el cigarro con las uñas pintadas y lo compartían este compino nos decía bueno pero era un espacio de transgresión porque vosotras habéis llegado con barba con bigote porque les estáis proponiendo no sé qué ¿qué transformación es esa? claro yo trataba de comunicarle que es que a mí esa es la transformación que me interesa ¿no? que yo no estoy pensando en una transformación evidentemente no soy tan ilusa de pensar que porque yo llego al taller este con la barba pues ellos no sé de repente van a cambiar pero que se hayan pintado las uñas cuando al entrar al taller me están diciendo no sé que una chica con el pelo corto es una marimacho y que ellos jamás se pintarían la uña o se pintarían los labios y luego se las hayan pintado y hayan salido con sus colegas y se estén riendo mirándose la uña y jajajiji creo que a mí personalmente me interesan más esas prácticas que son relativamente sencillas dentro de toda la dificultad que hay de poner en marcha los distintos espacios en los que estamos y eso que nosotras nuestra posición no es la de el docente que está todos los días en el aula y que por eso mismo creo que nos permite también establecer otro tipo de estrategias ¿no? pero que quizás también es en qué tipo de transformación social estamos pensando y que esa de pintarse las uñas pues ya es bastante transformadora a lo mejor en tu día a día o de repente no sé ponerte un pantalón que no te habrías puesto nunca o una camisa ¿no? pensando en ciertos contextos donde todavía el prejuicio y la mirada del otro sobre qué puedes llevar qué no puedes llevar cómo hablas en clase cómo no hablas con quién te relacionas está ahí como muy patente ¿no? yo creo que es que hay que buscar un equilibrio entre esa sensación de omnipotencia de puedo cambiarlo todo pero es que el sistema no me deja y no tengo espacio para hacerlo y que quema muchísimo al final yo creo que es muy dañina porque pretendes hacerlo todo ves que no puedes y te quemas un montón y el otro extremo y lo que planteaba ayer era que yo lo entiendo como plantar semillas o sea a veces nos da la sensación a mí trabajando a veces me da la sensación de que yo hago una propuesta y la persona que tengo delante no me ha escuchado no se ha enterado de lo que le estoy diciendo y me ha escuchado y me ha pasado a veces que de repente llegaban seis meses después y me decían ¿te acuerdas de esto que me dijiste aquel día? pues fíjate que luego lo he pensado y yo creo que un poco lo que dice ella va por ahí a veces no sabemos tampoco la recepción que va a tener lo que proponemos y a veces hay gente que de repente pega un chispazo conecta y tiempo después lo encaja en su experiencia y de repente sí que le da un vuelco o sea yo creo que no hay que menos valorar esas cositas pequeñas que eso sí que se puede hacer Sí yo os había traído una experiencia al pasar que no la he querido poner online porque es un libro inédito entonces igual puedo tener problemas con la editorial pero os había traído una experiencia tangible y concreta porque todo el mundo dice esto no se puede hacer imposible hasta que digo bueno pues o bien o mal hicimos una cosa y la contamos y era como una experiencia de aula en una asignatura en la que hay una parte de movimientos sociales y los chavales hacen grupos y uno elige trabajar lo LGTB y de la LGTB les parece más guay la T de lo trans y preparamos una sesión que tiene que ver con un role playing de un caso real curiosamente tiene que ver con las uñas pintadas cogemos una historia de vida de alguien de verdad de carne y hueso que cuenta que en su experiencia trans de las cosas más liberadoras de jugar con sus primas estaba al pintarse las uñas menos el día que no tuvo acetona y entonces terminó yendo al cole con las uñas pintadas y fue el detonante de una agresión de su profesora delante de todo el mundo entonces a mis estudiantes les gustó esa historia y lo que decidieron es hacer una pequeña representación de esa historia en el aula y lo que proponían era o yo les ayude a pensar que podíamos pensar diferentes posibilidades para esa situación ¿qué pasa cuando en esa situación te agreden y todo el mundo se porta bien nadie protesta y todos somos sumisos? ¿qué pasa si la gente te ayuda y se pone de tu lado? ¿qué pasa si en el ISI el espacio de fantasía de lo que decía al principio ¿Vander? ¿era cuando hablaba de la infancia como espacio? no, una de las citas que habéis puesto es decir cuando te pones en el tiempo este fantástico de ISI que también está la parte de no se vale la parte esta de no vale lo hacemos otra vez la posibilidad de cambiarle el final a las cosas pues los trabajadores encontraron que lo que ellos pensaban que era guay que cuando alguien te agrede tus colegas te defiendan se convierte en una batalla campal y literalmente tuvimos una batalla campal en clase con lo cual también lo inesperado forma parte del proceso de aprendizaje o sea que en ese sentido yo creo que ojalá toda la gente que hace prácticas en sus clases escribiera más porque si no da la sensación de que hay tres chalados haciendo cosas y los demás no hacen nada y no es verdad o sea que mi experiencia cotidiana es que mucha gente hace muchas cosas en sus aulas solo que no necesariamente habla o escribe de ellas sí que quisiera agradecer este espacio de las lindes en ese sentido un poco también para que se pueda acercar cualquiera y cualquiera pueda hablar de su rollo queer en su escuela porque nos creemos aquí guays y guay hay mucha gente guay hay mucha gente haciendo cosas estupendas solo que igual no las conocemos tanto yo voy a contar una cosa que es muy corta que me pasó el año pasado que el año pasado yo tenía un grupo de alumnas digo alumnas tenía tres alumnos y de repente yo nunca como que siempre me ha chocado como conozco compañeras feministas que hablan en femenino aunque haya y nunca bueno nunca lo había experienciado bueno como que me ha dado igual hasta que me surgió en clase tenía como esto rollo confesión tenía pues había cuatro alumnos de un grupo de 32 alumnas o 33 y yo siempre a mis alumnos les hablo como proyectándolos como futuros diseñadores pues tienes que pensar en esto como veis esto y tal y ese día empecé a hablar en femenino de una forma totalmente natural como que empecé y me di cuenta de que había cuatro chicos y continué y hubo un momento en el que me parecía súper empoderador estar diciendo vosotras que vais a ser restauradoras y porque me parecía además como 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 que estaba revirtiendo el sentido de que digo coño les estoy diciendo les estoy diciendo a ellas pero claro toda la vida está escuchando vosotros que vais a ser diseñadores vosotros que vais a ser restauradores y es una bobada lo sé pero sí que me o sea sí que me gustó además que me saliese de forma natural luego no lo he usado siempre pero en los grupos que hay en grupos en los que me sale de forma muy natural el hablar a la chica a la clase como femenina y bueno tampoco se me ha quejado los chicos no se me quejan todavía se quejan se quejan tres semanas y después dejan de quejarse claro pero si como son más mayores a lo mejor con eso no pero como son más mayores saben quejarse más tienen más tiempo de experiencia eso pasa en algunas aulas como en enfermería por ejemplo he tenido un amigo que le decía le estás estudiando que estudias y le decía enfermera porque el profesor le llamaba a todas las enfermeras o sea porque claro eran dos chicos o tres y lo demás eran todas chicas pues claro todo el feminino pero fíjate que en mi facultad éramos a lo mejor 70% de chicas y todas íbamos a ser médicos hay médicos y enfermeras es lo que hay yo quería comentar un caso también que estamos trabajando y que tenemos ciertas dudas para complejizar un poco a lo mejor lo dejamos abierto porque tal que es en estos juegos de roles tan positivos para hablar del género en las aulas lo de la mascarada hay veces que provoca que se quede en ficción en una ficción pues que se te aleja un poco de ti o sea sé que aunque sea una experiencia como tenemos tan vivenciado en nuestra identidad separado de eso cuando nos disfrazamos o cambiamos de rol aunque lo experimentamos luego no lo asimilamos a lo mejor y entonces pues planteábamos esto está todavía sin como aparte de los juegos de rol y la mascarada o tal o cambios así generar también espacios donde te sientas cómodamente acudir con lo tuyo con lo tuyo o sea con tu propia experiencia que no sea tanto como ponerte un disfraz de algo que no eres sino si te dan un espacio de libertad que te gustaría ser que no o sea ya sé que esto tiene un montón de complicaciones sobre todo porque porque a lo mejor no vas a ser totalmente sincero o sincera en eso pero como se podría os lo planteo como si tenéis alguna solución como se podría plantear experiencias que realmente fueran las sintieras más como tuyas pero que fueran agradables o sea no sé si o sea no tanto como vale no me siento cómoda con la el pintalabios pero me lo voy a pintar porque es mi nuevo rol si no pues siempre he querido pintar menos labios que menos ¿no? es ¿no? ¿se entiende un poco? sí yo ahí lo que no sé si en ese ejercicio del disfraz a veces lo que pasa es que vivencias y te permites lo que supuestamente no te tienes que permitir o sea lo que no creo es que tú desde fuera puedas saber que la persona que se está pintando los labios solo se está disfrazando y se está pintando los labios porque tú se lo has pedido a lo mejor el chico chicote que tienes ahí delante está encantadísimo de que el disfraz le permita pintarse los labios o sea que jugar con la representación le permite pasar por la experiencia eso por un lado pero bueno que es para repensar y luego por otro es que para mí uno de los desafíos pero también de la jo de toda la potencia que tiene llevarlo cuida a la escuela es entender la identidad como esa ficción es que en la ficción estamos todo el rato pero porque es la vida quiero decir que la representación sí pero ahí lo que dice ella es que hay ficciones que tú sientes como más ficciones y otras que no ¿no? que yo creo que esa sea donde vas no es verdad que mi identidad es una ficción pero yo mi identidad la vivo otra vez me sienta una ficción separada de mí no sé si es donde quieres tú o sea que no me implique en esa ficción otra que estoy haciendo claro o sea lo que queríamos era como como generar bueno lo que intentábamos pues organizar era como una especie de claro me siento aquí en un espacio de libertad en un grupo generar un grupo pero que yo elija no tanto como de rol sino que es de rol ya lo sé que es ficción pero como como también como que atraviese una experiencia no lo sé la verdad pero que me quedaba un poco como al final es como bueno nos quitamos a lo mejor porque hemos tenido experiencias con grupos especiales bueno creo que también es como entendemos el disfraz es que claro para mí el trabajo con el disfraz está en que yo por la mañana me disfrazo y he venido aquí disfrazada lo que veo potente es como o sea si estoy contigo en que como trabajas eso es decir como trabajas el disfraz de la cotidianidad que llevas todo el rato yo entiendo lo que tú dices a ver si va por ahí que muchas veces el disfraz se lleva al extremo sarcástico cuando por ejemplo cuando hablas con niños de 12 13 sobre que la identidad es una construcción la femenina la masculina todas las identidades y que es opresiva la normativa es opresiva tanto si eres un chico como si eres una chica etc si tú les planteas disfrazate se van a disfrazar del estereotipo normativo más extremo de la identidad femenina o masculina pero otra forma de plantearlo es disfrazate de la mujer que te gustaría ser o disfrazate de la persona que te gustaría ser sin connotarlo o sea que yo creo que puede haber distintos momentos donde planteas también la toma de conciencia de esa diferencia ¿no? de un disfraz al otro yo he trabajado a veces con chavales trans y hay mucha gente que te dice no claro pero es que se van al extremo de la masculinidad o se van al extremo de la feminidad y yo digo vale tú piensa en un grupo de chavales de 13 años 12 años no son un estereotipo de género absoluto o sea no son el más macho el más chulo el más duro y las chicas son la más femenina la más mona la más o sea quien nos ha pintado los labios por fuera o sea creo que la identidad también tiene mucho de experimentación y de juego y que esos trabajos aparte de ser una oportunidad para señalar y poner el dedo en esto que estás haciendo ahora es exactamente igual que lo que haces todos los días cuando te levantas y te pones todas estas cosas sobre el cuerpo que van a hacer que tu cuerpo sea leído de una manera concreta yo creo que es una de las oportunidades de ese trabajo la otra oportunidad es dejar un espacio de experimentación para que la gente aunque lo haga desde el extremo pueda probar cosas que luego a lo mejor pues como hemos hecho todos y todas claro a lo que me refiero es que cuando lo puedo intentar o sea como que se te queda el disfraz y experimentas y todo pero tienes esa reflexión pues proponer la idea eso de apropiarte del insulto de una manera real es decir la pregunta lo hicimos pero una pregunta buenísima de Eva Yera que era si considerabas a los drag queens víctimas y entonces claro la respuesta muchas veces es sí pero que pasaría si realmente me empodero con esto tan horrible que es estos tacones bueno ya sé que son líneas como muy parecidas no era por explicarme que es que el contexto era parte de la una parte de la obra que se ve es París Isbari es un taller de dos sesiones en que se trabaja sobre lo que ir en la escuela y luego se viene al centro y se trabaja aquí entonces lo que hacen llegan con bigotes disfrazadas se pintan las uñas se habla sobre pintarse las uñas o no que es algo que se ve de la cine con los documentos y con los cracos y tal no, no es en centros distintos pero una de las cosas que nos interesaba y yo creo que enlaza a lo mejor con algo de lo que tú dices es que por ejemplo Paris Isbari que es una pasada de o sea para trabajar muchas cosas el problema que nos surgía es que si no lo trabajas bien la parodia se te da la vuelta según con qué punto estés y entonces algo que sí que nos interesaba mucho que venía de ahí de lo que comentaba era el lanzarles esa pregunta de no son los otros y tú sigue aquí porque teníamos este miedo de que en el fondo esos son los raros pero yo yo no me sitúo ahí y por eso una de las preguntas tenía que ver con eso con si los veían si veían a esos personajes de la peli como víctima o no o como una situación de emancipación colectiva además que es una de las cosas más potentes que tiene la peli pero esa idea tan bonita de una emancipación colectiva que yo creo que no se puede de otra manera casi y como se podría hacer en el aula simplemente lo planteo porque me parece como ultra difícil me parece que el disfraz es una herramienta si la herramienta te sirve bien y si no busca otra hay una cuestión que a mí me parece que es central en la educación y es la batalla con la normalidad absolutamente central les decimos que son normales no lo son o que el contenido es normal o que alimentan normalmente los estándares que esperas de ellos para aprobar o sea llámalo como quieras pero es una pelea con la normalidad entonces yo a lo mejor no estoy enseñando tanto sobre género en el currículum como de discapacidad que es de lo que yo tengo que enseñar y de sistemas alternativos de comunicación y al final estoy hablando de la normalidad con lo cual me sirven las mismas herramientas si problematizo la normalidad le estoy dando un contenido distinto también a mi parte curricular y le estoy dando también un lugar a ellos para ser y ahí sí que me parece que podemos utilizar muchos elementos de la vida cotidiana que pueden ser el disfraz como pueden ser otras cosas entonces cuanto más aludes a cosas que les pertenecen en su vida claro imagínate el día que yo escribo en la pazarra capacitismo y a nadie le suena de nada si yo escribo sexismo sí si escribo homofobia también si escribo yo que sé racismo le suena a la gente pero capacitismo no y es la misma nos estamos peleando con lo mismo con el privilegio y la exclusión alrededor de la discapacidad de un cuerpo bello normal capaz etcétera etcétera o sea que en ese sentido las vivencias cotidianas a mí me están sirviendo mucho también me sirve el jugar ahora no veo y se pasan una hora todos los días uno de los alumnos lleva un antifaz y no ve durante toda la mañana y flipa o utiliza la silla de ruedas pero sería como hacer un disfraz de ser ciego un disfraz de utilizar una silla de ruedas como ayuda pero probablemente su vida cotidiana y si quisieras ver la tele y no tienes audio ¿cómo haces? ¿ves los subtítulos? ¿cómo son los subtítulos para sordos? o podrías ir a tu casa podrías ir de marcha con tus colegas al parque en otras condiciones que no son estas que sí que a lo mejor lo queer se puede trabajar con el disfaz con la impostura con el privilegio ¿qué puedes hacer ahora que no podrías hacer que podrías hacer de otra manera? o sea que yo no me pelearía tanto con el disfraz si el disfraz te sirve usa algo si no te sirve busca otro ejemplo porque el disfraz es una herramienta el objetivo no es el disfraz el objetivo es la norma yo creo que además toda la cuestión queer no solamente gira en torno al género la identidad y la sexualidad de la misma manera que el feminismo toma como eje ser un discurso un discurso de la justicia social es decir queerizar supondría también incluir todas estas cuestiones de supuestas diferencias supuesta ruptura con la normalidad toda la cuestión de raza toda la cuestión de intergeneracionalidad también de discapacidades de capacidades etcétera no solamente claro yo por lo menos como siempre he entendido lo queer o ha tenido un sentido también de plantearlo dentro tanto del contexto educativo como fuera y que yo creo que también hay maneras a veces inesperadas de dar los mismos objetivos cuando yo estoy hablando de capacitismo les pregunto cuál es el actor o la actriz que más les pone piensan que la pregunta es peregrina cuando ya llegamos al modelo de belleza y les pregunto por qué el modelo de belleza nunca es tuyido profe ha dicho tuyido pues claro ha dicho tuyido y discapacitado y tuerto y loco y lo que quieras es decir bueno dónde está la parte del cuerpo bello porque la belleza siempre excluye ciertas formas de estar en el mundo es decir que lo queer tiene que ser una aproximación crítica a la discapacidad al privilegio colonial a ciertas formas de masculinidad a la sexualidad lo digo porque a todos nos pierda el tema de la sexualidad porque como además se supone que es feo malo, contagioso pegajoso escurridizo fluido en fin de esas cosas pues nos mola que lo queer tenga que ver con la sexualidad pero la sexualidad es encarnada y como va a ser encarnada va a ser racializada y tiene clase social es decir que yo creo que muchos de los ejemplos que habéis puesto a lo mejor mi abuela cuando me hablaba de la escuela hablaba de las alumnas de pago y las becadas que llevan uniformes distintos y entraban por puertas distintas a la escuela probablemente para ella la clase social era mucho más importante la escuela de niñas que otras de las cosas que hablamos nosotros esa era su diversidad la que tiene dinero y paga o la medio pensionista y la que está interna es decir que son realidades de la escuela que también podemos entender ¿no? El año pasado que me tocó dar de todo de ciudadanía y uno de los ejercicios que planteé fue que hicieran un dibujo de un personaje que reuniera todas las formas de exclusión que se podrían dar en que sean alucinantes que había todo tipo de mezcla de situaciones que cada uno había imaginado yo les decía que imaginaran un personaje que sumara el máximo número de exclusiones que pudieran imaginar ¿Alguien se dibujó a sí mismo? No pero por ejemplo este año que he hecho con los de tutoría un ejercicio de visualización de ellos mismos en el futuro sí que he tenido una alumna que me dijo que era incapaz de imaginar nada pero que ese tipo de cosas que son muy pequeñas efectivamente no necesitas ni grandes medios pero yo creo que generan otro tipo de situaciones además de no no solamente no es un trabajo que se dé solamente a nivel individual sino que generas luego una serie de interrelaciones entre ellos a partir de ahí que no serán sino Tuvimos un taller hablando de muchas de estas cosas y lo que estáis comentando sobre la cotidianidad que en realidad no trabajamos directamente con género pero que fue una pequeña tontería una experiencia que fue yo creo muy interesante para nosotros es que es un taller que trabajamos con la acción hemos hablado muchas veces aquí con la performance con el cuerpo y mandamos una pequeña dinámica que es una pequeña antirrutina y ahora tú ya sigues porque ya sabes por dónde voy ¿no? Yo creo que sí nada fue pues normalmente pedimos una antirrutina y nadie la hace ¿no? hacen dos pero ese día curiosamente lo decimos mal ¿verdad? y uno nos contó que su antirrutina había consistido en ponerse la colonia de su hermana ¿no? ¿te refieres a eso? ¡Guau! Bueno, claro ese bueno claro fue muy interesante porque se abrieron todo tipo de debates sobre sobre cómo se sentía y sobre todo por un detalle es que hablamos de la experiencia en ese momento no hay un disfraz hay un disfraz pero pasa por su piel y lo que ocurre es que todo lo que genera a su alrededor es decir él en la calle él como se siente como su madre le dice ¿tú qué llevas hijo? ¿tú qué llevas? y todo lo que empieza a generar en el aula cuando llega con un claro Carlos pero eso lo hizo voluntariamente el problema de hacerlo en un taller es que tú les pides eso no lo hubiera elegido claro es interesante porque él no creo que fuera consciente todo lo que le iba a pasar ¿vale? él eligió una antirrutina probablemente inocente y de hecho él eligió una mínima antirrutina casi como lo más útil que puedo hacer no me voy a poner a como decíamos desayunar por la mañana o sea desayunar por la noche y cenar por la mañana no me voy a echar un poco de perfume pero ese pequeño gesto es enorme en realidad ¿no? y fue muy interesante porque a partir de ese momento ese chaval había experimentado y estaba ya empezando a plantearse muchas cosas ¿no? era inevitable salió toda ya se acabó la sesión no hablamos de nada más no me hicimos nada más yo quiero un alumno de esos en cada clase obligatorio o sea pues yo yo no me puedo resistir a mencionar a Isidoro Valcárcel que tuvimos aquí el placer de que nos diera un taller que en una ocasión le invitamos a que diera una charla a una serie de artistas jóvenes y su charla comenzó y se centró en la idea de pues eso de una pequeña de generar una actitud donde se rompe con esas rutinas habituales o se aceptan esas rutinas y él empezaba hablando de que venía en tren y se había bajado del tren en la estación pero que había pensado que por qué decimos lo de subir y bajar en vez de bajar subir entonces a partir de ahí todo el mundo todo está abierto a poder reordenarse y pensarse y experimentar pues algo como lo que cuentas tú de este chico o sea cualquier pequeño cambio en la aceptación de las normas te abre un mundo de posibilidades que no solamente te da libertad sino que además es tremendamente interesante de vivir que al final es de lo que se trata claro es que estamos tan tan lo que decíamos antes de las normas estamos tan construidos en las normas que ese mismo gesto desvela o revela la cantidad de normas que están en torno al simple hecho de echarte colonia que es muy fuerte y te das cuenta de todas las normas que te rodean y de toda esa normatividad también en el tiempo de sociedad que vivimos viene muy fuertemente reforzada por los estereotipos yo creo que más que en ningún otro momento de la historia y por todos los imaginarios también construidos a través todos los imaginarios sociales pero que se fundamentan también en una visualidad y en una encarnación y en una proyección de subjetividad y bueno y en un pozo ahí subjetivo muy fuerte que se va rellenando a base de capas y capas de imágenes y de historias que nos van que nos van contando pero a la vez nos habla también estos gestos nos hablan también de cuán frágil es esa construcción normativa construida a través del estereotipo cuán frágil es que en una mínima encarnación de esa experiencia en lo real en la vivencia en la experiencia encarnada puede romper todo no sé como todo el trabajo una reacción en cadena de una forma muy directa es muy frágil pero sí que es cierto que exige esa performatividad era y riesgo y riesgo sí y riesgo sí 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 porque claro esto es un camino sin andar o sea hay que ¿no? entonces uno no sabe dónde va el otro parece que sí ¿no? y mucho más claro si parece pero que y mucho más en la enseñanza arreglada ¿no? en lo formal o sea se te puede ir de las manos es que por eso para que no sea yo creo que es imposible no educar siempre se educa cuando nosotros estamos con los chavales siempre estamos educando bien o mal pero estamos educando no existe la no educación ¿no? es imposible entonces hay que hacer cosas eso está claro pero también es verdad que se corren riesgos y también es verdad que lo más interesante sería poder trabajar en equipo para que no se convierta en pura anécdota pero ahí está pero Ángel el problema es cuando asumimos y eso lo hago o sea yo lo hago lo que más que lo reproductor no es asumir un riesgo o sea el ir a clase y no intentar cambiar por esa norma eso no es estar asumiendo un riesgo porque estás asumiendo el riesgo de que vas a reproducir o sea que al final sí el riesgo siempre está claro claro que no solamente asumir riesgos por la vez practicada que cambia sino que también hay que tener en cuenta que cuando no lo haces estás asumiendo el riesgo de que no cambie voy a hacer un comentario a colación de lo del perfume que ha contado él yo tengo un problema soy de altónico entonces yo nunca le he dado importancia a los colores y bueno pues desde pequeño he tenido pues varias experiencias con los colores de llevar zapatos rosas cosas así y pues esto me pasó de mayor yo me compré un bañador y me fui a la piscina yo veía que era como el centro de atención y nada yo no sabía yo dije vamos el dependiente que me vendía el bañador dije ah sí sí ese azul y me lo vendió yo no y iba a la piscina y normalmente iba a hacer mis ejercicios y una vez cuando estaba dentro del vestuario unos chicos se empezaron a meter conmigo yo tenía o sea esos niños tenían 16-17 años yo tenía 30 y pico años o sea era increíble digo esto no me puede estar pasando a mí o sea y era todo el problema del bañador que si tú eres marica que no sé cuántas era fucsia ¿vale? era fucsia era como un rosa muy fuerte ¿no? pero claro yo no ni idea yo pensaba que era azul ¿no? bueno vale no sé o sea ahí lo podemos ver o sea lo del perfume ¿no? lo del bañador ¿no? es increíble estas cosas ¿no? bueno muchas gracias y creo que con el bañador fucsia para ganar gracias aplausos